Música Música Tene un aplauso a la gloria de Dios Mire, yo creo que usted no me ha entendido en esta tarde Yo creo que usted no ha captado todavía el culto de esta tarde En esta tarde yo quisiera saber Mire, yo veo que muchos de la iglesia que se me di ahora Se dieron su domingo libre O será que van a vivir más tarde Pero sabe una cosa En esta tarde yo te garantizo Que el culto que va a efectuarse en esta tarde Lo vas a recordar por mucho tiempo Pero ya vamos a seguir comentando el programa Pero yo quiero, así como dice mi pastor Yo quiero que te dea los pies un momento Mira los pies Esto se lo copia el pastor Mira los pies Míralo, míralo No, no, no Ok, míralos Y diles Yo te ordeno Que alabes a Dios Y yo te pido ahora Hermano, mira Yo te pido de que De que tomes tu lugar Agarra tu lugar un poquito Y vamos a danzarles ¿Cuántos creen en la danza? ¿Cuántos creen que la vida son? Entonces, en esta tarde Porque durante unos minutos Toma la danza Dios con todo el corazón Gloria a Dios Estamos cantando Yo quiero que empiece Yo quiero que empiece La mano se puede Que empiece A mover la mano Si puede Que empiece a gritar Si puede Gloria a Dios Dios es noche Quiero que te dea los brazos Y yo te pido ahora Si a mí no me gusta Usted cree que le vamos a dar a Dios Durante unos minutos Vamos a la mano Yo le voy a pedir a la A los jóvenes De Gexemaní Que vengan A la iglesia de Gexemaní Que pasen unos minutos No nos vamos a estar mucho Pero vamos a lavar a Dios Hermano Con libertad A ver, ¿dónde están los primeros? ¿Dónde está la iglesia de Gexemaní? Yo quiero que pasemos un momento Y vamos Hermano A derrotar al diablo Porque más poderoso Es el que está con nosotros Que el que está En el mundo Y hermano Que el que está con nosotros Sancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!